¡Qué lástima que no pueda ser una balsa en mi vida! ¡Qué lástima lo difícil que se hace ir arriba! ¡Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná! ¡Donde el arco iris junta con origen al litoral! ¡Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná! ¡Donde el arco iris junta con origen al litoral! ¡Qué pena que yo no pueda, aunque me sobraran ganas y dos! ¡Cantarte como te canta Ramón Ayala con su canción! ¡Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná! ¡Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná! ¡Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná! ¡Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná! ¡Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná! ¡Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná! ¡Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná! ¡Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná! ¡Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná! ¡Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná!